Música Amigos del Camerino, que gusto estar nuevamente con ustedes para este recuento, este resumen de lo que fue la jornada de ayer en el Béisbol de Grandes Ligas y vamos a comenzar con el regreso de los Marlins de Miami a la acción, con un equipo renovado, con caras nuevas, con incorporaciones obligadas debido al COVID-19, pero regresaron de la mejor manera con una victoria 4 por 0 sobre los Orioles de Baltimore. Allí los venezolanos terminaron siendo figuras porque Pablo López terminó acreditándose la victoria. El venezolano tiró cinco episodios de apenas dos imparables con un par de ponches para él y luego el bullpen de Miami también respondió tirando cuatro episodios de un solo hit con cuatro guillotinados. Francisco Cervelli se fue para la calle en su primer home run de la campaña. Jesús Aguilar disparó el tercero ya con su cuarta carrera producida en un juego que al final terminó perdiendo. Mims, el gran prospecto, el gran novato del equipo de los Orioles de Baltimore. Otros venezolanos en acción, pero en la otra acera, la acera Oropéndola, Renato Núñez de 4-0 y Anthony Santander de 4-1 con un doble. Así que victoria para los Marlins en su vuelta al terreno de juego 4 por 0 sobre los Orioles en el primer juego de una serie de cuatro. Este miércoles habrá una doble cartelera a siete episodios. Mientras tanto, los Rockies de Colorado vencieron a los gigantes de San Francisco 5 por 2 y confirman su buen momento y con gran picheo. Germán Márquez, el criollo, fue el ganador 2-1. Su balance ayer fueron siete y un tercio de seis incongibles, dos carreras limpias, un boleto y nueve ponches. Tiene 1-89 de efectividad. La derrota fue para Kevin Kaufman, mientras el salvado fue para el monte. En este juego, Charles Blackmon de 3-2 con anotadas dos producidas. Mientras no la ha ganado, la desapareció. Y por los gigantes de San Francisco, el venezolano Pablo Sandoval se fue de 4-1. Victoria para Oakland, 5 por 1 sobre Texas. Allí tuvo su primera apertura de las mayores y había tenido ocho relevos. Jesús Luzardo, el súper prospecto, ya convertido en una realidad. Tiró cinco ines de apenas dos boletos, cinco ponches y marchó sin decisión 2-31 de efectividad. No Hendricks, la derrota fue para Volkes en el juego donde Stephen Piscotti conectó un gran slam en el noveno episodio para producir las carreras de la diferencia. McChadman con su segundo John Rona, Franklin Barreto salió de corredor emergente y anotó Elvis Andrews de 4-6 y Robinson Chirinos de 4-0. Hubo relevo para Jusmeiro Petit de un inning, dos hits, una carrera para él, 3-18 su efectividad. Ganó Washington también de regreso al terreno de juego, 5 por 3 a los Mets de Nueva York. Patrick Corbin se creditó la victoria, perdió Stephen Max, perdió el zurdo de los Mets, mientras Hobson rescató el segundo. Wilson Ramos de 5-1 con carrera anotada. Andrés Jiménez se fue de 4-2 y es igual Cabrera de 4-2 con su tercer doblete y anotó en una ocasión. Howie Kendry terminó siendo el gran protagonista con el Madero al tener jornada perfecta de 4-4, cuadrangular dos anotadas y una producida. George Harrison, una de las piezas nuevas también del equipo de Washington, había debutado el pasado día jueves, disparó con Rona e impulsó un par de anotaciones. Minnesota derrotó a Pittsburgh, 7 por 3, ganó José Berríos, 6 innings de una carrera, 3 boletos y 6 ponches, perdió un músculo, salvo May. En este juego Luis Arraes de 2-0, anotada, remolcada, boleto. Marvin González de 4-1 con anotada. Sobre el salido de Edwin Rosario con 2 remolcadas y Nelson Cruz que sigue bateando muy bien por medio de 3-95, de 4-3 con anotada e impulsada. Cleveland sobre Cincinnati 4-2, Shane Bieber en esta ocasión no pudo ponchar a más de 10, ponchó a 8, pero ganó su tercer encuentro con 7 y 2 tercios de 5-2 carreras y un par de boletos, 0-83 su efectividad. Perdió Jones, Hans salvó el juego. Eugenio Suárez con su primer honrón de la zafra. Freddy Galvez de 3-nada. Nicolás Castellano, que viene de ser el pelotero de la semana en la Liga Nacional, disparó su sexto honrón, ya llevó a 13 remolques. César Hernández de 4-1 impulsada. Frank Mil Reyes también tuvo sobresaliente labor de 4-1 con ron, dos carreras remolcadas. Sandy León de 4-0. Tampa sobre Boston 5-1, ganó Charlie Morton, perdió Nathan Ovaldi, jugó salvado para Anderson. Hunter Renfrod trajo un par de carreras y Joe Wendell de 4-3 con anotada. José Peraza de 4-1. En más de la jornada, Atlanta vapulió 10-1 a los azulejos de Toronto, ganó Matt Freed. La derrota fue para Shoemaker, mientras Ronald Acuña conectó en este encuentro de 3-2. Pareciera despertar el venezolano con su quinto doblete, dos anotadas, dos boletos y su primera base estafada. En de iniciar, PD4-2 con anotada. Austin Riley dio con ron, impulsó 3 para la causa ganadora. Darry Swanson impulsó 2, mientras por el equipo de Toronto, Wilmer Fontmo tuvo una buena labor de relevo, un tercio de inning con cuatro carreras permitidas. Los medias blancas, gracias a su pichu abridor, volvieron a ganar. Están enrachados 3-2 sobre los cerveceros de Milwaukee. Lucas Yolito fue el ganador, 1-1, seis cines de 4-2, dos carreras, tres boletos, nueve ponches. Mientras perdió el juego Williams, Colomé salvó a Vizail García de 4-1, Omar Narváez de 4-1. Eloy Jiménez fue protagonista al irse de 4-3 con ron anotada. Y dos impulsadas. Los reales de Kansas City cayeron a manos de los cachorros de Chicago, 5 por 4. Ganó Hendrix, la derrota fue para el cumplellero de ayer, Brady Singer. Ryan salvó a Wilson Contreras de 4-2 con su primer estacazo de vuelta completa. Anotó un par de carreras. Salvador Pérez de 4-2 con dos anotadas. Jason Hayward con jonron y dos remolques para el equipo O-Cesno. Ya en la recta final, victoria de los Doyers 5 por 2 sobre los padres de San Diego. Ganó May, salvó el juego Jansen, Stadman el perdedor. J. Pollock, jugar angular y dos producidas. Houston sobre Arizona, 8 por 2. Vapuraron a Bungarner, lo agarraron en el quinto inning. Bungarner al que le hicieron 8-7 limpias en 4-1 y un tercio. No ha estado bien en su inicio de la temporada. Perdió el juego Bungarner. Ganó Javier. Eduardo Escobar de 2-1 remolcada. David Peralta de 4-2. Y Demaro Vargas de 1-1. José El Tuve para la calle. De 5-1 para el criollo con anotada e impulsada. En un juego donde Carlos Correa estuvo perfecto de 3-3 con cuadrangular. Dos anotadas y una remolcada. Terminamos con la victoria de los Angelinos 5 por 3 sobre Seattle. Andrew Hini, el ganador, perdió el don. Mientras Botry salvó Mattraut. Su segundo honrón. Mientras Albert Pujol se coloca a un cuadrangular del quinto lugar de la lista de todos los tiempos. Fue su tercer honrón de la campaña. Pujol se impulsó un par de carreras. Así que este fue el recuento completo de la jornada de ayer en el béisbol de grandes ligas. Que se lo presentamos gracias a El Camerino. Y El Camerino le ofrece todo el deporte. Recuerden que estaremos día a día no solamente con la jornada de ayer. Sino en pocos minutos con lo que va a ser la jornada de este día miércoles.